muy buenos vídeos a un nuevo vídeo de like a dragon gaiden continuamos la historia de yuriu estamos aquí para kame nos ha dicho que aumentemos su nivel de información ayudando a la gente patrullando las calles de sottenbori así que vamos a ello y aquí están amenazando a este hombre el líder de la juventud tiene una cara pegada al móvil más te vale pagar el vento que me ha estirado al suelo a chocarme contra mi amigo mi amigo ni uff la carnícola desde el encargo nombre del encargo móviles de las narices siempre espero dispaciente a comerme mi vento de yeniku y un gamberro que iba andando sin apartar la vista del móvil para chocar conmigo no te dirás que me he perdido perdón me ha pedido perdón que alguien le dé un rapapolvo al mocos feste 200 puntos y 50 mil yenes y tú deseas a respetar los mayores gente crees que eres la policía de la tercera edad lo que y así te aconsejo conmigo No estoy, está tu compañero de todos. Hola, está ahí para ti. Hola. Muchas gracias, Mozalbete. Puede que no acabe mejor desde que ha empezado. Tengo que retacar el nivel 3. Ya hemos subido el nivel 2. A ver qué le pasa a este muchacho. Mi pelota favorita. Parece que la pelota se ha quedado atascada en una rama. ¿Otro igual? Este no nos da dinero, nos da 200 puntos. Ya está. Estaba en línea. Ahora. Estaba en línea. Ahora. Estaba en línea. Pero no... Tu oes. AyudTMünü entrar hasta la entrada de googleصل. assistants de deporte del cálculo. ¿Qué es lo que me ha dado aquí? Se debe de tocarse algo, ¿eh? Bueno, eso es lo que tiene que pasar. Si me hubiera tomado, si no me hubiera tomado esta, vale. No estoy perdiendo vida. A usted, a un fuerte igualado. Tema de todo lo sé. te vienen más que pesado tengo hambre que me va a dar algo he dejado a alguien comida por aquí he dejado algo para llevarse a la boca 400 toma así un dólar ya aquí es para mi, muchas gracias es para verte en un apuro, me pregunta por acá me dedica a ayudar a los indigentes de la zona otra vez que has hecho un buen trabajo Júrius, soy Akame dicen que has estado esforzando a tope y que has hecho un muro por la red es justo lo que espero de ti, me gustaría pedirte otras cosas si eres presente por la piscina te espero pasamos de los pavos, pasamos de los pavos seguirme, seguirme, seguirme tomo muy incompletado voy a pelear con ellas ¡Júrius! Otro hijo Juryu, ya veo que estás acostumbrado a eso de patrullar Sería gran ayuda si pudieras conseguir echando un cable a los que los necesite y subiendo el nivel de la red de cable Sí, yo me encargo Además, gracias a todo este esfuerzo, la gente ya empieza a saber que estás determinado Pero adelante, si vas a cualquier sitio y haces algo que llame la atención la ciudad Te traigo como publicidad gratis a la red de cable ¿Que llame la atención? Ya sabes, volverte loco por la comida, viciar de a juegos y cosas por el estilo Todo será más feliz a los dueños de los locales y a la gente de la ciudad Entiendo, aunque prefieras no darles No me seas, hombre, estaré pendiente de tu registro de actividad, ya me entiendes He desplazado en el registro de actividad de la red de Akane, Akame Hace 2 puntos de Akame para todas las actividades que has computado hasta ahora Akame, el tema hay algo urgente que hay que pedirte ¿Quieres que vos te lo sigas acá? Un asunto, gente, en plan que me estás dando muy mala espina Bueno, no te pongas así, aquí no es nada malo Es un encargo que quiero que haces El encargo son tareas que te ofrece Akame directamente de su oficina y proporción Como recompensa de una cantidad enorme de dinero y de puntos Akame Encargo urgente Parece que hay un nuevo trabajo de venir a hablar con Akame Yo me necesito que vayas a un club de hostes No, eso no me lo esperaba Ya ves, se llama Club Heavly y ha abierto cerca de aquí En que es un club de hostes inmersivo ¿Qué la hecha significa? Pues ni idea, supongo que eso es lo que el cliente quiere que averigüemos Y es que entregamos un artículo en breve para una revista Y el revista necesite que vaya alguien de inmediato y me haga un informe Y ella mismo, pero aquí voy yo si encuentro un pervertido encubierto que lo sabe todo No, el club de hostes ¿Sí? Para explicar a ti, Joryu ¿Yo? ¿Un pervertido encubierto? Bueno, la verdad es que yo tengo experiencia en esto, sí ¿Ves? Ve que este trabajo estaba hecho por ti Bueno, vamos a hacerlo bien y luego me informaré ¿Vale? Lo intentaré Quiero decirle si dijera que no tengo curiosidad Además, quitarme, venga, bien, cambiar de aire Venga, ir a ese club muero Vamos a aumentar también las destrezas Tenemos 220.000 Potenciador de salud máximo Bueno No, eso es ¿Qué tal? ¿Vale? 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 ¡Suscríbete! 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 El coste mínimo de nuestros servicios es de 10.000 yenes, incluir la tarifa fija y las tasas de servicio de los hostes, me gustaría bastante. ¿Los hostes? ¿Dentro? Entrar. Sí, me apetece entrar. Excelente, por aquí, por favor. Es una inspección en el club, debería informar a Kame. Se le va mucho a estas cosas. No, 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 no. Es una inspección en el que yo sé. Voy a prepararla toda para ti ¿Qué? ¿Quién eres? Se rebota el pavo Adiós Adiós ¿Qué pasa aquí? si no también se puede ser activo el club creo que me lo voy a poner es una serie verdad yo creo que youtube ve eso y lo tumba así que si hay visto un corte ahí y el club de cortes anda inmersivo ese no y qué tal y esto fue me aprecio el club más fascinante de los que he visitado las chicas muy sinceras y reales y el sitio no da nada de mal rollo más bien lo contrario no me extrañaría que me pusiera de moda ese es mi joryu muy prometido de confianza hay que sacarle las palabras de saca corchos pero el tío se va a un club de hostess y de repente se vuelve lo más alador yo solo he ido a hacer un trabajo inocente eres joryu solo me estaba metiendo contigo que esta tuya le dirá al cliente que este sitio es la bomba si te das conmigo agradable no importa trabajo pero no me importaría regresar por plaza y en mil y el trabajo en joryu conocimiento para haber cumplido mi encargo te voy a contar algo que me están aguardando es el camino que está cerca del baño público en el puente va allí llegarás a una armería del mercado negro el mercado negro así que es un sitio de esos de por allí echa un vistazo no dejará entrar cualquiera pero si le enseñas al tigre te deja alasar un tío con tu fuerza y con tus una de esas armas tiene que ser un jugador más y no va más pero si se van a cagar de miedo es como el sitio para invertir dinero es cargado estoy seguro de que no te refiero más no necesito más de dar el consejo sobre cómo va a ser pero gracias por tu información cuando vuelves a la tienda se habrá hecho de noche así que luego podremos sufrir un balcártir tenemos 293.000 protección de salud máxima con los ¡Vamos! 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 ¿Qué está pasando? Yo todavía no me tomo mi cantidad de azúcar diaria, necesito algo dulce como un Taiyaki o un Taiyaki O algo mejor un Taiyaki Me llueve así Estoy hombre Me falta un poco de frío, yo estoy helado, ¿por qué será? Hoy me vendría bien algo calentito No tengo nada de frío No tengo nada de frío A ver un minuto, ¿qué está ahí? Y de puta se ha caído al río Ahí está abajo ese No es por aquí A ver, yo no sé dónde está ¿Qué pasa? No es por aquí ¿Qué pasa? No es por aquí Estamos en el río No, 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 no. No, 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 no. Sí, ¿cuál es tu problema? Es que me ha sorprendido. ¿Sueles ir por ahí gritando a los cuatro vientos? ¿Y si no? Es demasiado abocados para trabajar desde la sombra. Y cuando la gente me oye decir esas cosas, ¿se cree que soy un borracho como la puta? ¿Y tú pareces distinto a los demás? Que ha hablado de mí, ¿verdad? Sí, acá me ha dicho que te enseñe. Es un tigre rojo. Parece que acá me tiene un interés especial por ti. ¿Puedes decirse que sí? Es lo que da menos. Lo que me interesa saber es cuánto piensas estar ahí sentado. ¿Qué tal si seguimos la charla en tu tiempo? Si pudiera levantarme por mi propio pie, ya lo habría hecho. Perdona, colega. ¿Qué importa el serme una mano? Que si ya nos lo tenemos todos nosotros ahora. Vale, tampoco es una alternativa. Vale, ya veo que es de esos que se le cuesta decir que no. ¿Qué? ¿Qué te tendrá comiendo de su mano? Sí, pues estoy aquí ayudando a un viejo borracho. Para la próxima, procura no ir pedo a la plena luz del día. Eso lleva razón, pero es que sin clientes que atender, me pregunto. Soy. Que te muevas por los bajos fondos no sirve que no puedas llevar una vina sana. Aunque no la acabamos de conocer, me preocupo por ti. Llamas Jorio, ¿no? ¿Es más amable de lo que aparentas? Me lo tomaré como un cumplido. Te voy a enseñar algo que te va a dejar loco. Aquí tienes lo mejor de mi tienda. Bueno, ¿qué te parece? ¿Dron? Sí, pero no es uno cualquiera. Como usárselo un botón, podrás invocar un pelotón entero para ayudarte durante el combate. Te lo llamo avispón para el amenazante zumbido de sus alas. ¿Avispón, eh? Me gusta como suena. ¡Oh! Pero figuraba. Puedes ordenar a esta precisidad que ataque a tu adversario. Ya también puedes usarla para distraer y desorientarte. Bueno, ya vale tanto a Kalik. Mejor te enseñe cómo funciona. Cualquier detalla, amigo. ¿Y se supone que esto me va a ayudar en las botallas? Quiero no lo pillar. ¿Qué importa que lo pruebes? Adelante, pero eso me sirve que te vaya a vender. ¿Eso qué quiere decir? Las herramientas son buenas dependiendo de quién las maneje. Si no sabes usarla, no puedes venderte. Jorio. La hermana es la que está a prueba. Sino tú, Jorio. Entiendo. Como es más obvio, si tu trabajo solo se les ofrece a clientes muy concretos que cumpla con tus estandares. Antes te he traído a tu tienda porque no te sostenías en pie. ¿No crees que merezco una recompensa a cambio? Bueno, si has conseguido un tigre rojo, ¿esto será pan comido para ti? Venga, vamos fuera. La mejor manera de enseñarte cómo funciona es una pelea sanguinaria. Por mí estupendo, pero seguro que estás en condiciones. Un rato que no puedes tenerte en pie. Tranqui. Yo también fui luchador como tú en empeño en alcanzar a la cima. Así que como ves, como me vuelves a tratar como un borracho, traes picadillo. Venga, atácame, Jorio. Imagina que soy tu enemigo y que vas a hacer, muerto. Vamos a relajarnos, abuelete. Esto solo es una prueba, ¿no? Te hace falta montar un espectáculo. Fui luchador antes que Armero. Cuando se presenta la oportunidad de una buena pelea, me pongo como al ojo. Bueno. Pero que sepas que no me voy a cortar ni un pelo. Pienso en poner toda la carne en el asador. Un trato de combate autónomo controlado por una I. Puedes llamarlo manteniendo pulsado I. Ciertas acciones como proteger, LB, multiplicar su comportamiento. Si pulsas siempre a cambiar el estado de la guza, las zonas se retirarán. LB, multiplicar su comportamiento, las zonas se retirarán. LB, multiplicar su comportamiento, las zonas se retirarán. ¡Dale! ¡Aganra! ¡Me he cargado! ¿Qué demonios ha sido eso? Perdón, perdón, creo que me he pasado de una malla Disculpas, ese despliegue de fuerza me ha dado hasta escalofríos Tienes que ser un luchador cojonudo si eres capaz de ser mi dron de esa manera Un tipo como tú puede llegar a la cima sin despeinarse y hacer realidad mi sueño No hay duda de que tienes potencial ¿Dónde cojones te habías metido con todo este tiempo? ¿Qué haces? Yo creo que ha sido una suerte del principiante Tampoco soy para tanto No lo digo solo por la habilidad para usar el dron Mientras escuchabas, me ha dado una cuenta de una cosa ¿Qué? Sus auténticas del Daidoji, ¿verdad? Eso significa que tienes que ser uno de sus clientes No tengo ni idea de lo que me estás diciendo No sé quiénes son los Daidoji Así que tienes que estar bien convocado Ya lo pillé Esa es acción del loco, pero sé muy bien de lo que veis Al fin y al cabo Yo fui el que escribió el libro sobre las técnicas de combate de los Daidoji ¿Nani? ¿Cómo? ¿Yoroshiu, Tanabuwa? Creo que no me había presentado Soy Akira Mitsorogi Era más que un soñador que se pasaba todo el día vagando por los policías clandestines y arreglando su vida Con tal de ser uno de los grandes En el transcurso aprendí un montón de técnicas nuevas Así que empecé un negocio por arreglarlo enseñando a jóvenes Grupos militares y grupos y cualquier interesado Que lo de ellos fue la de acción Acción Daidoji Y eso habrá unos 20 años por lo menos Así que al ver tus movimientos Te supe sin ninguna duda que eras un conocedor de las técnicas de los Daidoji De hecho, fui yo el que le dio ese alambre que uso Me artilujo una forma de alambre Te llamamos la araña En ese caso supongo que no hace falta que te siga fingiendo Tengo un montón de manuales de combate peculares en mi tienda Además de obras maestras que he coleccionado en mis viajes Podrás aprender de las artes cercanas De las peleas que jamás enseñé a los Daidoji A precio rebajado Fíjalo Me ha dado tu catálogo En fin Que haya conocido a un tipo con talento que tiene que ser Cosa del destino Puedo decir que has superado la prueba El dron es todo tuyo Yo pienso cobrarte por él Si pudiera, te dejaría usar toda mi mercancía de gratis Por cierto, quiero que vayas a otro sitio antes de que regreses con Akame Un dron especial que solo te enseño a mis mejores clientes Busco un estanco y dile a la mujer que trabaja allí Que vas de parte de Misorobi Te dará una cosa alucinante Este seguro que es luchador de tu, de ella sabrá Vale, me pases a hacer una buena visita Cuando llegas a la extranjera Está al sur de la calle Muzeramu La dueña es mi amiga Así que no te olvides de decirle que vas de mi parte Pues vamos a la estanca El de la calle Muzeramu Un... La de la calle Muzeramu El de la calle Muzeramu Un... Yusik ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! Tiene un minuto, me llamo Joryu. Vizorogui me ha pedido que le haga una visita. Y acabo de hablar con él. Así que ya está al corriente. Estupendo. Dice que tenía algo que podría venirme muy bien. Así es. Aunque su utilidad ya depende del uso que le des. Me da la impresión de que no eres una vendedora de tabaco normal y corriente. Supongo que no. Creo que será mejor que ambos no hacer demasiadas preguntas. Esto es para ti. ¿Es la primera vez que me sorprende que me da tabaco en una de esas? No te preocupes, cariño. No son cigarrillos normales. Si no, puedo salir a limpiar los incendiarios. ¿Cendiarios? Es un blanco perfecto para robarlos. No soporto a esos imbeciles que tiran basura delante de mi tienda. Ni siquiera hace falta encenderlo. lo único que tengo que hacer es lanzarlos a ese yakuza, toca pelotas ¿sí? ¿qué demonios así? menudo cigarrillo, no parece muy potente es como una minibombo o algo así no, ya te he dicho que son fuegos, artificiales, incendiariedad bueno, cual sea su nombre no creo que sea buena idea ir lanzándolos por ahí en mitad de la calle por eso no vuelvo a venderlos a nadie he hecho una excepción contigo porque me ha pedido Mitsurugi como es una nueva forma de hija de reloj llama lucierna entiende, es que te has tomado tantas molestias, pero lo aceptaré encantado con todo no vale has tinguito a Mitsurugi, quiero que esté candidado contigo así que a él a quien tienes que dar la gracia parece que he hecho todo lo que tenía que hacer he hecho muy de noche debería regresar con Akami para programar y poner rumbo al castillo no sabe como es que me espera ahí lo que me interesa no es por lo que sé este hombre que quiere son las obras de emergencia por aquí pero necesito haberse un buen invento garantido de la tienda 24 horas no sé no sé pero no sé me 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 ¡Vamos a ver! ¡Gracias! ¡Vamos a pedir algún vento de Yannick Rutelo! ¿Para todos nos piden el vento? ¿Ahora qué? ¡Gracias! 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 Mierda, ese me sale Tito un pañuelo Pilear, ya lo pillo Parece que está dando puro Debería de echarle un cable al pañuelo, toma, toma pañuelo, menos mal y, mal que va bien, ¿no? este va a medido evento, no me voy a matar en el momento voy a dar un rulo antes de ir a Kame y en el siguiente capítulo empezaremos con a Kame pero voy a hacer cositas de aquí, de misiones aunque soy pasta yo creo que ahora viene una parte en turno del juego seguro hay que venir a lograr vamos a castillas, ¿eh? ¡Ah, no! ¡Ah, no! ¡Ah! ¡Ah, no! ¡Ah, no! ¡Ey! ¡Te va a dar este! Estos están en el frotador, cumplirán todo el problema. ¡Caramelos! ¡Caramelos! ¡Punto Aurinia! ¡Ayúdame todo! ¡Aquí ya vale todo ahora! Ya de ahora me encuentro, ojalá alguien me compraron un helado de judías al caído. ¡Dios! ¡Ah! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Bitula! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Bueno gente, pues entonces lo vamos a dejar aquí En esta parte En el siguiente iremos con Akame Y a ver que sucede Espero que os haya gustado este vídeo, se ha detrado y suscribiros al canal para más Y nos vemos en el próximo Hasta pronto ¡Gracias!